Me gustó la build Pero ese bicho es molestoso Un momento, ¿cómo que no tengo geos? Ay, miren, 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 a la izquierda está Excelente ¡Ey! Gracias por esos Renzo y Janes, muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Cinco membresías, qué crack Bienvenidos, chicos Ese bicho es el que termina matándonos, vamos con todo Ese bicho es súper, súper complicado A ver, no pasa nada, vamos a entrar Nuestra entrada triunfal, vamos ¡Nah! Ahora sí, que nos ovacionen Ya está, vamos, chicos Excelente Primero en caer, ¿quién sigue? Perfecto Ok, sigamos Uno Perfecto Lo tengo, lo tengo Perfecto, perfecto Venga, venga Perfecto Sigamos Sigamos, sigamos Vamos, que venga el siguiente Perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Me encanta este diseño, eh Está guapísimo este jefe Nah, pero No me, no me, no me, no me, no me está ayudando Ah, te odio No, es que se escapa encima ¿Te dan cuenta cómo se escapa? Ya está Me quita más vida Es súper pesado, eh Ok, vamos No Perfecto Tengo que guardar Perfecto Perfecto, perfecto No pasa nada, no pasa nada Remontamos Perfecto 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 Se remonta, se remonta Ah, al fin, al fin Excelente Perfecto Esa cosa La odio Perfecto 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 No pasa nada No pasa nada Aunque tengamos La vida completa Yo soy feliz Uno Dos Tres Cuatro Ahora se viene el grandote Se viene el grandote Vamos Perfecto Venga Ah, después de enfrentarme al caballero de la colmena A ti no te tengo miedo Perfecto Siguiente, siguiente Mi peor enemigo son esas abejas, eh Vamos, vamos Ovasionen Continúen, continúen Perfecto Montoneros Perfecto No, tú no Por culpa Esa cosa ¿Cómo se la mata? Ah, al fin Cúrate Uno Dos Tres Perfecto Cúrate Uno Dos Tres No pasa nada No pasa nada No pasa nada Perfecto Perfecto Uno Dos Tres Me sirve Me sirve Me sirve para curarme Vamos Que no vengan más abejas Que vengan lo que sea menos abejas Epa Estas mosquitas me gustan No, 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 no Ok, 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 ok Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Sí se puede, sí se puede ¿Quiénes son? ¡Ah! ¿Hola? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se le puedo! ¡Viene! ¡No! Ok, ok, ok Vamos a preparar distancia ¡Tun, tun, 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 tun ¡Sotes! Ahora sí Nos vamos a meter Cuerpo a cuerpo ¡Sote el todopoderoso! No, estoy re emocionado ¡Vamos! ¡Vamos, Sote! Porque todos se ríen ¡Sote! ¡Sote! ¿Por qué te tropiezas, Sote? ¡Sote! ¡Sote! ¡Ah! ¡Ay, no! Esto es patético, chicos Ni siquiera estoy haciendo nada Y no me baja nada Pero se está tropezando solo ¡Sote! ¡Estás todo pendejo, eh! ¡Yo te temía! ¡Yo te temía arriba! ¡Sote! Bueno, vamos a ahorrarte tu sufrimiento ¡Sote! ¡Me acabas de decepcionar! ¡El verdadero pendejo no dura nada! Ok Vamos a utilizar ¿Qué es lo que piensa? ¡Vamos, Chucho! ¡Huye de aquí! ¡No seas! ¡No sea que siga humillándote! ¡Es grande! ¡Vamos, Chucho! ¡Huye de aquí! ¡No sea que siga humillándote! ¡Es... ¡No, Sote! Ok, ok Nos dieron algo Muesca de amuletos Al fin Podemos mejorar ¡Sote! ¡Sote! ¡Me decepciona, Sote! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Unidos a los Sotes! ¡Es que es tan malo Que termina siendo bueno! ¡Ja, ja, ja!